Y miren, del acné como voy. Ahorita me rasqué aquí, me rasqué. Es que como me salen mini, mini granitos bien chiquitititos, me desespera mucho vermelos en la cara. Pero porque ahí me ando rascando y picando, es que tengo todas estas manchitas, miren. Pero miren que feo se me había puesto. Pero no pasa nada, no pasa nada, ya. Ya brincamos ese hump. Ya, vamos otra vez, viento en popa. Ya me pararon de salir nada más que mini, mini cositas. Pero voy a dejar que mi piel se depure y vamos bien. Te dije, Sammy, oigan, vamos saliendo ya. Por fin, por fin. Me vine ya, ahora sí les digo que me hacían falta calzones. Y ya sé que algunas personas van a decir, Lidia, demasiada información. Pero es que es la realidad. Es cuando bajas de talla, cambias de talla, vas a necesitar ropa interior también. Y fíjense que ya por muchos días ya les había comentado, oh, ya me hace falta, ya me hace falta ir por ropa interior porque me está quedando floja. Pero resulta que la iba a ordenar en línea. Y ayer que me meto, y la verdad, híjola. Le dije a David, no, ¿sabes qué? Mejor voy a ir a la tienda porque para tentar la tela, para ver todo eso. Y bueno, ya por fin terminé con ese quehacer. Porque fue como un quehacer, ¿eh? ¿No creen que fue? Ay, qué divertido. Bueno, este, y ahora sí ya con las medidas bien, creo que ya puedo ordenar en línea y para leerles también. ¡Qué rayos! Creo que acabo de quebrar la misma. ¡Ay, no se quebraron! Les di una plaza bien duro. ¿Quiere break? No, mi amor. No. Ok, siéntense el cinturón. Y el día de hoy, ahorita en la noche, vamos a ir al cine. Ya saben que a David le encanta andar ahí en el cine. Entonces, vamos a ir. Y vamos a ir ahorita a comprar unos snacks, a comprar unas golosinas para llevar al rato. Pero le digo a los niños, en la tienda del Dollar Tree como que casi no nos gusta. No hay mucha variedad a comparado de la otra tienda. Oigan, sí se enchocó poquito la patita. Déjense la que voy. ¡Ay, Dios mío! Se me había olvidado que en la cajuela trae un montón de libros que los niños ya terminaron de leerlos. Y, o sea, ya nada más estaban sentados ahí en la casa. Y el otro día que limpié parte de sus cuartos, este... ¡Ah! Se me quedó el cabello toro de acá en la puerta. Y bueno, les estaba diciendo que Dania y Samuel ahorita venían... Ah, bueno, que traía la cajuela llena, ¿verdad? De cosas y tengo que sacarte de ese librerío y ir a bajarlo ya a la segunda. O a regalarlo, pero no sé. A lo mejor lo pongo en el internet nada más, ¿verdad? ¡Ay, no! Miren, de verdad, estoy subiendo la grota gorda, horrible. ¿Qué es esto? Y ahorita acaba de chispear hace ratito, pero unas gotitas pedorras, diría David. Y bueno, les estaba diciendo que ahorita Dania y Samuel estaban diciendo... Oye, esas señoras estaban teniendo una conversación de pescado. Y venían risa y risa, venían diciendo... ¡Fash! Sí, el pescado fresco. Es que compré hojitas de nori y me decía la mujer ahí... ¿Están ricas? Y yo, ¡oh, las oye! Son deliciosas. Y yo le dije, espere, ¿pero le gusta el sabor del pescado? Porque si no, no le van a gustar. O sea, porque son algas y saben a pescado. Entonces me dice, ¡oh, sí! Yo amo todo lo que tenga que ver con pescado. Y de ahí, pues, nos soltamos plática y plática. Y por esa razón, este... Dania y Samuel están como bien confundidos. ¿Estaban platicando nada más de pescado? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Déjenles platico. ¿Ven esas ratitas que traigo? Yo pensé, yo pensaba, ¿ok? Que... No sé si recuerdan. Estos yo los compré en un lote de joyería. Que venían así en alguna segunda. Que la... Para serles bien sincera, yo no me acuerdo qué segunda fue. Pero ya ven que compro frascos de joyería. Y nunca los posteé en el internet. Y ahí los tenía. O sea, sí los había fotografiado y todo, todo, todo. Pero nunca los había... Nunca los puse a la venta. Y tómatela. Que el otro día ya vieron que lo saqué otra vez. Y me gusta mucho. Me gusta mucho que una perla es de un color y otra de otra. Y les digo, yo pensé que lo que había sucedido es que en algún momento alguien tenía los dos pares. Dos de estos y dos de estos. Y en algún momento se les perdieron. Y nada más se quedaron con uno y uno. Pero no. Resulta que así los venden. Venden los blancos. O los negros. O el combinado. Y bueno. Que el otro día cuando me los puse dije, ah, pues no me calaron. No, no sentí que me dolió el oído ni nada. No me salió pusecita. Nada, nada, nada. Entonces dije, ah, qué padre. Y probé uno de ellos. Y no, sí le empecé a raspar. Y como están en color dorado. Y ya de pronto llegué más hondo del arete. Y ya me di cuenta, ah, no. Ya cuando lo probé, sí, trae chapa de oro. Pero no es oro. Y bueno. Y pero dije, ah, qué padre. O sea, sí está como que gruesa. Porque no me ha lastimado para nada. Y bueno. Ayer en la noche dije, ah, tengo una idea. ¿Por qué con la muchacha que trabajo en Taxco? ¿Por qué no le digo a ella que si me hace el favor y yo le mando los aretes y con las perlas? Que ella me haga otros. Pero que utilice las perlas. Y que me los haga de plata. Pero plata dorada. Vermeldo, algo así creo que se llama. Y bueno. Resulta que dije, sí, eso voy a hacer. Y que me levanto en la madrugada. Porque ya ven que me llegan pensamientos bien raros en la madrugada. Y que les tomo una foto. Pues, ¿qué creen? Que me salen que estos aretes tienen el nombre por encima que se llama Venus. Y encontré un artículo donde la princesa Diana utilizó unos aretes así. Pero ella tenía los blancos. De la misma marca y todo. Y resulta que esto es chapa. Pero el coste del arete es 14k. O sea, es oro. Por eso yo les dije que el arete no me lastimó para nada. Yo hasta dije, me va a sacar roncha o me va a sacar algo. Y al día siguiente me puse unos. Y aquellos sí me lastimaron. Y entonces, ah, dije, qué padre. Y hay algunos de estos que se han vendido hasta en 250 dólares. Y la persona que escribió el artículo decía que tuvo suerte ella de encontrarlos en Ebay. Tan económicos. Porque dijo, la persona que los estaba vendiendo no puso el nombre Venus. Porque cuando escribes eso, dijo, se te venden muy rápido. Y existen otros que son igualitos a estos. Pero tienen poste. O sea, como que, ¿cómo les digo? They're screw on. Sí, son así que tú les tuerces, los tuerces. Y te lo pones en la oreja y te está apretando. Entonces, las quería platicar porque se acuerdan que ya les he platicado muchas veces que no necesariamente una joya va a valer porque sea 100% oro o porque sea 100% plata. Muchas veces son réplicas. O la misma compañía va a seguir vendiéndolas o en algún momento los vendieron. Que al parecer los vendieron como por ahí en el noventa y tantos, ochenta y tantos. Y fue un mega boom. Se vendían y se vendían y se vendían. Y les digo que ha habido un par que se han vendido hasta 250 dólares. Nada más por el hecho de que la princesa Diana utilizó un par de ellos. Entonces, les digo esto porque si ustedes también se dedican a la compra y reventa, pues de pronto pueden encontrar este tipo de cosas y uno no saber lo que tiene. Porque les digo, yo ya los había visto, pero cuando los vi aquella vez, pues no, nada más los vi como que, ah, pues es un mismatched pair. Que se parecen, pero pues no es el par. Y no, así es como los venden. Qué divertido, ¿verdad? Bueno, de lo que se entera uno ahí andando en el internet. Toda la información que existe hoy en día en el internet. Ok, oigan, ya me voy a ir para mi casa. Llevo unos pepinos y la verdad es que estoy pensando en ellos. Y les quiero platicar. El día de hoy no he comido comida sólida. Solamente, ¿qué son? Las cinco de la tarde. Solamente he tomado mi licuado. Y por los últimos dos días, yo les platiqué el otro día que cené muy tarde. Y luego ayer otra vez se me ocurrió cenar. Y la verdad es que sí cené pesado. Eran unos tacos de pollo. Y con los mismos toppings del otro día, pero esta vez de pollo, no de pescado. Y siento como que me cayeron muy pesados. Y no me gusta comer cuando me siento así. Dejo que mi estómago dijera todo, todo, todo. Y luego ya al rato ya voy a comer. Entonces ahorita ya como que ya me está dando hombrita. Pero no 100% bien todavía. Entonces, a ver si ahorita llegando a casa me como unos pepinos. Nada más con un poquito de limón y sal. Para no traer el estómago vacío. Porque sí lo siento vacío, pero no sé cómo explicarles. Pero siento el estómago como indispuesto. Y creo es por eso. Porque cené muy pesado y ya medio tarde. Entonces, vengo pensando en esos pepinos que llevo en la caja. Si un extraterrestre me ve ahorita y está pensando esa persona en unos pepinos. Por eso no nos habla. Miren nada más. La que se iba a comer un pepino en su casa. Es la culpa de ese hombre. Una naranja también, ¿de acuerdo? Sí. Miren, ando dentro de la segunda. Miren esta marca. Por $4.99. Estamos tratando de averiguar a ver si sí es original. Pero parece que sí. Está muy bien hecha. ¿Quién anda gritando allá afuera? Oigan, les quiero platicar algo. Se suponía que el día de hoy yo no me iba a salir para nada. Hoy nada más estuve en casa todo el día. Y lo que hice fue que limpie el refrigerador profundamente. Deep Clean. Donde le saqué todas las parrillas. Todo, 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 todo. Todos los cajones. Y los lavé. Porque ya ven, por lo general uno nada más mete como que una franela. Bueno, eso es lo que yo hago, ¿ok? Meto una franela, le echo spray y lo hago wipe down. Pero esta vez saqué todo. Y parrilla o repisita por repisita lavé, 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 lavé. Con jaboncito, con agua, todo eso. Y le hice ese Deep Clean. Aunque cada semana me gusta estarle sacando la comida o cualquier cosa que sé que ya no nos vamos a comer. Me gusta sacarlo y echarlo a la basura. Entonces, eso es lo que hice el día de hoy. Pero me gusta también de repente hacerle una limpieza muy profunda donde lo tallo todo. Y bueno, les decía que el día de hoy se suponía que íbamos a ir a México. Pero no fuimos porque decidí dejar a David dormir. No durmió. Y eran como las 12 del mediodía. Porque ayer no durmió para nada, les digo, eran las 12 del mediodía. Y apenas él se andaba acostando. Y luego antes de acostarse me dice, a las 3 de la tarde me habla Semi como que lo despertara. Y me quedé pensando y dije, no, ¿cómo lo voy a despertar? Y él se despierta bien temprano. O no duerme muy seguido. Porque se va al mercado. Y ahí anda él viviendo su vida el David. Y antes él andaba como sintiendo como un sentimiento culposo. Que me decía que como nos escuchaba andar despiertos a nosotros. Él sentía como me tengo que despertar a estar ahí con la familia. Y de un tiempo para acá yo le empecé a decir, no, no hagas eso. O sea, si tienes sueño, duérmete. Si el cuerpo te dice, no te duermas, no te duermas. Le digo, ¿para qué estás ahí como con culpabilidad? Mejor vive tu vida. Y ya no pasa nada. Yo voy a cuidar a los niños. Y luego, ¿qué creen? Aparte, anoche, en la madrugada más bien, David hizo spaghetti. Entonces, eso comieron los niños. Créanme que ellos están fascinados con comer eso. Y bueno, esa es la razón por la que no fuimos. Y ahorita fui a recoger una maquinita de la marca Nuface. Y la muchacha dice que sí prende, pero que no arranca. O que no prende, ¿no? No sé qué me dijo, pero me dijo, sí carga y todo. Ándale, pues. Ya lo había leído yo. Gracias, muchacha. De igual modo. Y ahorita vamos a ir a casa y ojalá que funcione. Ojalá que... Lo podemos arreglar. Ajá, que la podamos arreglar. Eso es lo que quiero decir. Bueno, nos vamos en la casa ahorita porque ya nos van a poder ver. Oiga, mira. No, es que ya nos van a poder ver. ¿Les quieres decir algo rapidín? Es que ahorita que fuimos a la segunda... Aquí en la oscuridad. Pasó una de las cajeras enfrente de mí y de repente me dio un olor como a sobacos. Y dije, ah, qué raro. Huele su mamá con la cajera. Y luego... Ya que se fue la cajera, el olor seguía. Soy yo. Mugre David. Vete y bañate. ¿Quieres que te dé una rastregada como al refrigerador? No, es que sí me baño. Nada más no me he hecho desodorantes. Pues échate, échate. Nada, como que... No, ya sé por qué no me he hecho desodorante. ¿Por qué? Es culpa de tuya y de Samuel. La mía. Ajá. ¿Por qué? Porque se echan de desodorante. No, y fíjense que yo ya no me he echado de tu desodorante. Ay, claro. Y se sigue, mira. Mira, si la botellita va para abajo y yo... Y yo ni lo uso. Se han oído a las señoras a veces cuando se pelean y dicen, pues fíjate. Fíjate. Ajá, fíjate. Fíjate que yo ya no me lo he echado, ¿eh? Pues qué raro, ya se me acabó. Yo ni lo uso, te estoy diciendo. Es que no es mi problema, mijito. O sea, debe haber evaporado a la ardilla que andaba ahí. Y ya ves que dicen, te chilla la ardilla. Esa ardilla chillona se lo llevó. ¡Jejejeje! Yo sabía que el David podía. Ya encontró el problema. Al parecer una de estas pilas no está funcionando. Está descompuesta. Está así totalmente muerta. Y ya fue ahorita a encargarlas. Y bueno, a encargarla. Va a comprar una. Y al parecer a la muchacha se le cayó algo porque miren, estas piezas venían adentro sueltas. Y son solamente como que trocitos de la máquina. Entonces yo creo que se le ha de haber caído o algo. Pero pues no pasa nada. Porque es nada más para sostener esto. Y se sigue sosteniendo Entonces Por 10 dólares Y más aparte la pila No, yo estoy en una nube ahorita Y ahorita lo que voy a hacer nada más Lo voy a guardar aquí en una orillita Para que no se pierda Ningún trocito Y ya en unos días que llegue la pila, ojalá que llegue mañana Pero si no, y en cuanto llegue la pila Ya David me la va a poder componer Ok, vamos a guardar todo Y con esta, mire Con esta máquina bien fea que está Pero funciona de maravilla Pudo descifrar que era luego O las barbas de mi tía Petunia Bueno, vamos a guardar todo